Cada vez son más los compatriotas que se han visto obligados a abandonar los Estados Unidos y a regresar a nuestro país y es por ello que el gobierno federal busca la manera de ayudarlos. Adrián Valle. Ante la crisis financiera en los Estados Unidos, el gobierno federal cuenta con medidas efectivas para satisfacer las necesidades de los migrantes que regresan al país a fin de generarles opciones de empleo y desarrollo. Invertir en infraestructura, en invertir en bienes públicos que puede usar también el sector privado para generar desarrollo y generar empleo y es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer el año entrante. El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, habló del plan de austeridad que busca reforzar los programas sociales con recursos ahorrados. El gobierno federal, no nada más el sector de Desarrollo Social, viene instrumentando un programa desde que inició el gobierno del presidente Calderón de austeridad, muy importante. Se han ahorrado cerca de 25 mil millones de pesos en reducción de gasto burocrático y administrativo. Aseguró que la aprobación del presupuesto 2009 ayudará a disminuir los índices de pobreza en México a través de más programas en beneficio de las familias más pobres. Para México al Día, Adrián Valle Ramírez. Gracias. 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 Gracias.